Aquí cansado estoy en soledad Vuelve en mí los recuerdos y una gran ansiedad Necesito que alguien me acompañe Me siento tan solo, Dios ayúdame Nada tiene sentido, estoy tan cansado Y no puedo encontrar la solución Como quisiera que alguien a mí se acercara Y me dijera que aún alguien me ama Mundo del cielo, lo veo tan lejano Y ese Dios de quien tanto me hablan No lo escucho, está creyendo Yo no quisiera sentir ahora su mano Y saber que Él no me ha desamparado Nada tiene sentido, estoy tan cansado Y no puedo encontrar la solución Como quisiera que alguien a mí se acercara Y me dijera que aún alguien me ama Veo la luz muy brillante Ilumina todo Sé que todo es mi imaginación Hoy hay una voz que me dice No crees más, yo te amo He venido por ti, yo soy Jesús He venido por ti, yo soy Jesús Jesús Jesús